Perdóname mami Ahora me voy a poner a trabajar Vas a estar bien mamá Yo te prometo Yo te prometo mamá que te vas a poner bien Voy a trabajar Voy a juntar ese dinero que no me falta Hace por la tupeación mamá Y vas a ver que te vas a poner bien Ahora si vamos a compartir muchas cosas mamita Yo te prometo mamá Yo te prometo Me voy a poner a trabajar Te quiero mucho mamá Te quiero mucho Mamita Cuida mucho a mi madre por favor Cuídela mucho Yo los encargo a ustedes No se preocupe joven Le vamos a atender muy bien Ve tranquilo mamá Gracias Muchas gracias Este café para Hay alguna persona que desearía viajar Usted quiere viajar Mira Están pagando la data tres horas Usted está dispuesto Allá le van a dar desayuno Almuerzo, cena Más el cuarto Pero es hasta el final del trabajo Durante tres meses Dos meses Me gusta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Amigo cuéntame Y vas hasta Guarivirca Por cinco saldos Joder Gracias Ya vamos Suda Oye amigo ¿De dónde vienes? Yo vengo de la selva Me fui a trabajar A la selva un rato Sí Qué bueno Mira amigo ¿De quién hablamos de allá? Uy amigo Por eso no sabemos No estamos nives de nada Eso sí Sí Qué pena Qué pena Sí No estamos nives de nada 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 Para mí no es muerto No estamos nives de nada No estamos nives de nada Es lo más bello que es el rey Tú sabes que siempre te amé Humberto, Humberto Dice bien la palabra de Dios Del polvo y te has tomado Al polvo tornarás Vamos a proceder a la entierra Aunque nos veas No No, no, no Caminar contigo amor Para mí es lo más bonito Porque en tu corazón Estoy yo y tú en el mío Caminar contigo amor Para mí es lo más bonito Porque en tu corazón Estoy yo y tú en el mío Mujer virtuosa Bien la hallará Como tú mi amor Como tú mi amor Solo Dios da Mujer virtuosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!